Y ahora cambiamos de tema calidad de Engativá. Mire, a mi espalda en esta droguería, delincuentes en horas de la noche de ayer, de este viernes, llegaron en un vehículo taxi e intentaron atracar a uno de los trabajadores de este establecimiento. Sin embargo, los comerciantes que fueron testigos de este hecho decidieron reaccionar con el objetivo de impedir este atraco, lo cual, pues, terminó en un cruce de disparos. Una persona, uno de los delincuentes, al parecer, fue abatido por los mismos cómplices que se encontraban en el vehículo taxi y que decidieron arrojarlo del carro una vez emprendieron la huida. Sin embargo, pues, este hombre fue trasladado a un centro asistencial y falleció debido a la gravedad de las heridas. Estuvimos hablando con uno de los testigos de este hecho y, asimismo, qué es lo que responden las autoridades. Llegaron los delincuentes a hacerle atracar la droguería y, pues, en una reacción de nosotros, los comerciantes, logramos frustrar ese atraco. Entre ellos mismos presentó un intercambio de disparos y, pues, básicamente, fue... Todo sucedió muy rápido. Afortunadamente no se presentó más. La seguridad acá en el barrio es un poco precaria. En ese callejón y acá sobre la sien, donde no hay las luminarias, no están funcionando. Entonces, creo que eso también... Nuestros policías adelantaron un plan candado en la jurisdicción, logrando que una persona se presentara voluntariamente al calle 80. En estos momentos se adelantan actividades investigativas de rigor con nuestra policía judicial para esclarecer este hecho. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!